Otra vez estamos en vivo Van a decir como sale en vivo Lupe Como sale en vivo Un saludo para todos ustedes, un gusto saludarlos Estamos otra vez aquí De nuevo en las comparaciones No sé por qué se me ocurrió hacer estos videos de comparaciones gente No sé No sé qué estará pensando Pero ahí le voy a un saludo a todos los piratas Que piratean todas las ideas siempre Yeah Luego ven y no ¿Qué está haciendo? Piratones, échenle ganas Y no son de Tepito los carros De Tepito México Aquí estoy preparando la comparación mi raza Estoy preparando esta comparación Que va a estar muy interesante Esta comparación Yo he probado salsas de todos lados He probado salsas de todos los lugares De México Salsas de allá de Culiacán La mayoría de las salsas que vienen embotelladas Son de allá de Sinaloa He probado salsa negra de mariscos Salsa fulanita Salsa sutanita Un montón de salsas se da Y son de Chiltepín El Chiltepín Es un producto Que se da Allá en la sierra de Sinaloa Allá en la sierra de Sonora Y el Chiltepín Es un chile así En una bolita Chile seco En una bolita Que crece en la sierra Y crece solo Toda la raza Tienen que subir y piscar eso Eso es lo que le llaman El oro rojo de Sonora El oro rojo de Culiacán El oro rojo de todo el estado de Sinaloa Es un chile muy sabroso ¿Verdad? Hay uno que es Chiletepín Pero este es Chiltepín Chilitepín ¿Quién sabe cómo se llama el otro? Pero este es Chiltepín Es el de la bolita Es el rico Está perro este chile Ese chile está sabroso En esta ocasión Voy a hacer la comparación De dos compas Que aprecio mucho A los dos los quiero un chingo No les estoy haciendo la barba La neta Las dos salsas Si están muy buenas Las dos ¿Eh? Y no sé cuál escoger Y sí Mi compa Larry Hernández Es el que tiene el baleado Es una salsa De Chiltepín Muy rica también Está muy rica esta salsa Compa Larry Lo felicito Está bien perra la salsa Y la otra salsa Es de un compa Que se llama Hugo Apel De ahí de Culiacán Digo de ahí de Ensenada Y su tío Y su familia Son los que hicieron Esta receta Y esta salsa Se llama Salsa Sinaloa Ahorita están los dos No chingas compa Como chingas Está haciendo eso Mi compa No puede ser Y la raza La mujer Y qué salsas son esas Por eso las pongo Mi gente Si no han probado Las salsas Ustedes Salsa el baleado O salsa Sinaloa La de Chiltepín Chiltepín Mira ahí dice Chiltepín Y es también Chiltepín Ahí mira ahí dice Debajo de Sinaloa Está borrosillo ahí Pero ahí dice Chiltepín Si dijeron Un millón dólares Si le leyera cabrón Ahí les va Mire Salsa Sinaloa Las dos botellitas La de mi compa Larry Es una botella Que viene embotellada En botella de plástico La de Salsa Sinaloa Es una botella Que viene embotellada En salsa de vidrio En botella de vidrio Aquí les dan El termómetro De cuánto Enchiloso está Mira ahí está El termómetro ese Que le dice Cuánto de enchiloso Está esa salsa Y luego aquí está El termómetro De la salsa Salsa Sinaloa Y ahí dice El termómetro también Mire ahí lo está viendo Entonces las dos Están bravas Las dos están hot Si usted es americano Y no puede comer Hot sauce Don't eat this hot sauce Brother Don't Bueno sí puede Hombre Qué chingados Ok Esta salsa Vamos a destapar La de la salsa Sinaloa Y vamos a destapar Ah mira La tapadera De mi compa Larry Está más sofisticada Mira Eh Mira Pita Esta más Y la de la salsa Sinaloa Es una tapadera Es una tapadera Que se tiene que quitar De esta manera Y se puede perder La tapadera Ese es un punto Negativo ¿Verdad? Pero Es una botella De vidrio Y esta es botella De plástico Esta es Un punto negativo Van parejos Van parejos No se peleen No se agarren A chingazos Allí Que no No La verga La chingada Mi compa Larry Vete a la verga No ni más Tú La chingada Ya No empiezan Con esas cosas Entonces vamos El Larry Va a decir Este güey Está loco ¿Sí viste de amor? Así Larry Aquí No Vete a la verga No Que este Que el otro La chingada El Larry Aquí No La verga Ok Bueno No puedo decir Esa palabra Porque hay muchos Jere mujeres Ok Entonces De la forma De probar la salsa Si usted quiere saber El sabor Es probarlo Simplemente En una tostada Cortada Tostada natural Nada de sal Nada de esa madre No le eches Nada Tiene que saber El sabor de la salsa Vamos a probar Salsa Sinaloa Primero ¿Quieres probarla amor? ¿Quieres entrarle? Ven Andas greñuda Pero no importa Ven Tú estás guapa A ver Voy a probar Yo primero La salsa Sinaloa Está brava La salsa Esta Esa salsa Está brava No puedo Saluda a la gente La gente dice Nomás se le dio La mano Hola Esa es la salsa Sinaloa Aquí en la cámara Para que diga Salsa Sinaloa Pruébala A ver Déjame quito ahí Está brava Si está enchilosa Ok Ahora vamos a probar La de mi compa Larry Hernández Ok Vamos a probarla Porque a veces Nosotros decimos Nosotros probamos Una salsa Uy Esta perra No mames Que chinchas Esta perra Pero no la estás Comparando con nada Estas cosas Son buenas Las comparaciones Son buenas La competencia Siempre es buena En cualquier negocio ¿Verdad? ¿Pero en el dedito No me muero? No, no En la tostada Ok No, no, no Te doy otra La de Larry Hernández El baleado Salsa del baleado Es que no sé No sé a cuál irle Oh my God Te digo Las dos están muy perras Wow Y yo he probado De todas las salsas He probado de todas Esta tiene un poco más De vinagre La de Larry Ajá Sí, pero O sea, depende Por ejemplo Tiene buen sabor La salsa Tiene buen sabor O sea Todos dicen No, tiene mucho vinagre Pero Esta me gustaría Tiene buen sabor La pinche salsa Como en una tostada De cueritos En unas Papitas así De lace En unas rufles Ajá Es que Las dos están buenas Mi gente La neta La neta Compa Larry Compa Hugo La neta Las dos salsas Están muy perras La neta Están muy buenas La neta Mi gente Yo la neta Les recomiendo Si no las han probado Ordenenlas ahí A mi compa Larry Ordeneselas ahí Él le ha mandado Un cartón El vato El vato Tiene varias Diferentes A mí me gusta mucho La de Chiltepín Al rey Le gusta un chingo La de Chiltepín Y tiene muchas Salsas diferentes La neta Y sí están Muy sabrosas La neta Si no la ha probado Agarre Vaya Pruébelas Y diga Y compárela Porque así nos ayuda a nosotros Nosotros los paisanos Tenemos que apoyar Entre nosotros Ya no esté apoyando La salsa china Esa del gallo ese Que hace mucho Se murió el gallo ese ¿Cómo se llama? Sriracha Sriracha Chicacha ¿O qué no se llama esa madre? Sriracha Esa madre Esta copa La salsa Sinaloa La salsa El baleado Ordenesela a mi compa Larry Y si no ha probado Salsa Sinaloa Salsa Sinaloa Ahí en el Instagram Puede encontrarlo Puede encontrar El producto Son muchos productos Tienen sazonadores Tienen El chipotle Esta madre De chipotle Tienen una Que se llama La botanera Que esa está bien perra La de Michelada Neta La botanera La botanera Mi raza Se lleva la salsa Tapatío Se la lleva por las patas La neta La neta La botanera Se lleva a la Cholula Fácil 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 La neta La neta Pero esta comparación Está muy perra Esta comparación Está muy chingona Si no las han probado Mi raza Pruébenlas Por favor De todos modos Mire compa Mire compa Salsa Sinaloa No le va a vender Salsa a 10 millones De mexicanos Salsa el baleado No va a alcanzar A venderle Los 10 millones Mexicanos Que existimos No van a poder Aquí en Estados Unidos Y si las venden Me deben Una pinche chamarra Cabrón Ni siquiera Porque van Se van a hacer Pinchis millonarios De pura salsa Y yo acá Me deben Una pinche chamarra Cada uno Cabrón Me vale madre Te enchilaste Entonces No I'm good Entonces Ustedes Mi raza La neta Es nada Es nada Para entretenerlos Nada Para que vean Los productos Que existen Nada Más Que vean Que yo Le ayudo a toda la gente Hay mucha raza Que tiene salsas Hay un chingo De raza Que tiene salsas Pero la neta Estas dos Estas dos Si A veces Con unos pinches huevos Estrellados De una tortilla Salsa al baleado A veces Este Un pinche arroz Así blanco Con pinche pollo Acá Y al arroz Yo le echo Salsa Salsa de sinaloa Salsa del baleado Y ahí estamos Ahí estamos Entonces A los dos compas Los felicito Échenle muchas ganas Si venden Un pinche millonada De botellas Me deben Una pinche chamarra A los dos Ok Les doy un saludazo Y a toda mi raza Los espero El día primero De mayo En el Pala Casino No se olviden A los dos Raza Bye bye